A continuación, Realidad Social TV Montaña, presenta Presentamos Realidad Social Presentamos Realidad Social Presentamos Realidad Social ¿Qué es changing? Bueno, dice el reino, amable televidente y grenzo, de buena manera, claro que ya estamos en el aire. Y un saludo muy especial a Tireo, a La Sabina, a todas las comunidades que comprenden este laborioso municipio de Constanza. Y en la noche de hoy, pues, ciertos temas de gran interés. Y para ello, pues, excusando a Joel Sepúlveda, que tiene una gripe fuerte, lo excusamos en la noche de hoy por no estar aquí. Sí que está observando el programa. Dice que incluso hoy iba a ver el programa desde la comodidad de su hogar, porque sabía que venía y lo presentamos al doctor Ricardo Catano. Buenas noches. Gracias, Emilio. La televisión ya, como opinión pública, como medio de opinión pública, se hace como cómodo cuando tú tienes todas las informaciones en tu hogar y de lo que está aconteciendo en el Valle de Constanza al día de hoy. Gracias, Emilio Hernández, por la participación que nos ofrece en este programa. Realidad social, que ya tiene cinco años, ¿eh? Trece años. Trece años. Continua. El programa, ¿se dice el micrófono? El micrófono. Ok. El micrófono. Hacé que sea bien el micrófono, que usted quiere como sea enemigo del micrófono. Pero yo tengo buen tono de voz, no sé por qué, ahí, yo creo que como direccional, este micrófono tiene que bajar más. Te decía a mí que este problema tiene su función social, que es lo importante, o sea, de ventilación y de denuncia de los males de la comunidad. Toda comunidad necesita una representación. Nosotros estuvimos, Renzo, en un pueblo que no tenía representación social. Y tú me vas a preguntar que cuál es ese pueblo. Y yo estuve en un pueblo llamado, después de Ato Mayor del Rey, en Sabana de la Mar. Este pueblo no tiene representación televisiva o prensa, porque hay un contingente de viajes ilegales. Y entre lo que son los viajes ilegales y la policía o la marina de guerra, hay un conflicto mensual, quincenal, o no sé si interdiario. Hay naves que salen desde Sabana de la Mar, de Miche hacia Puerto Rico. Y cada noticia de esa es una noticia real y efectiva que el dominicano tiene que tener informes sobre eso, o sea, sobre cómo está marchando esa situación. Si nosotros le ponemos una cámara a Miche, Sabana de la Mar y Güey, no sé si aquí abajo en Romana, en esa zona, salen naves hacia Puerto Rico, a diario. Hay un intercambio, porque ya hay unos motores modernos que tú se los pones a una lancha y tú llegas en un tiempo determinado. Entonces, cuando no hay prensa en un pueblo, cuando no hay prensa en una nación, es cuando se obstruyen los principales trabajos de concientización social. En un pueblo donde no haya prensa ni opinión pública, es un pueblo ciego. Nosotros, por ejemplo, aquí, en esta planta televisora, nos damos a la tarea de externar todo lo que es opinión pública o opinión de desarrollo, hasta que el pueblo pertinentemente consciente pueda asimilar todas las noticias que se dan en este medio televisivo. En Constanza, por ejemplo, después de los aguaceros, se vinieron dañando muchos canales de riego y se ha venido reestructurando alcantarillas, haciendo un esfuerzo de parte incluso del Ayuntamiento Municipal de Constanza, de Quico Marte, de encauzar las aguas de drenaje por los sectores en donde verdaderamente tienen que ser encauzadas. O sea, el agua, por ejemplo, que cae a la colonia española, que cae de la montaña del Ojo de Agua, no puede ser extravasada en ningún tipo de camino. Tiene que bajar directamente hacia el cauce del río Constanza, que es el cauce natural de esta dirección. En el Ojo de Agua se acabó de poner una alcantarilla, que ha sido objetada por algunos moradores del Ojo de Agua, porque no tienen la razón. En el Ojo de Agua se obliteró el canal del Ojo de Agua. Cuando haya un ciclón, ustedes verán que las aguas correrán hacia las casas. Hay inundaciones de las casas debido a que no hay canal de riego que soporte la correntía, ¿cómo le llamamos? El lodo y el agua, en un ciclón, por ejemplo. O sea, nosotros tapamos un canal de manera alegre. Aquí hay comunitarios que no tienen los conceptos y hacen su casa encima de un canal de drenaje. El INDRI, que es la planta matriz de desarrollo de la conducción de las aguas aquí en Constanza, no tiene orientación, ni siquiera un anuncio de televisión le pone a Adrián Quiroz. Pero esperamos que el INDRI, lo que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, pueda tener en cuenta de manera tácita, rápida, que estamos en un país tropical y que se necesitan los canales, se necesitan los sistemas de drenaje para que el agua de la lluvia o del ciclón caiga en un drenaje y se haga el drenaje perfecto que tenía Constanza en el 1970. Los japoneses, igual que Rafael Leonida Trujillo, hizo los canales de drenaje de Constanza. Y se le está dando muy poco mantenimiento. El INDRI de Constanza no está trabajando a la velocidad y con la organización que debería de trabajar. Adelante, Esmila Hernández, que ya te tomé este editorial. Adelante. Es importante lo que usted acaba de compartir. Le agradecemos a Café Constanza, que ha hecho siempre estar presente con nosotros en la realidad social. Estamos, como se dice, estamos en modo salad face, Constanza 2024. Ahí recibe Gerencio su gorra. Gerencio tiene una de todos los colores. A la prensa tiene que dar la gorra. Lo he visto con un azul, creo que con una amarilla, y ahí lo veo ahora con una negra. A Calucho que nos regale la próxima gorra de prensa. Dice yo él que Gerencio lo ha dejado atrás con la gorra. Y ahora usted públicamente le solicita una. No, a Calucho Quesada, el propietario de allá, de Moncarlo Restaurante, siempre coopera con la prensa y siempre coopera con la comunidad de Constanza. Esos eventos, es importante que el pueblo lo apoye, porque la gente cree como que es muy caro, como que es muy exclusivo. Sin embargo, como dice Gerencio, gratuitamente. Vamos a decirle al pueblo, aquí, Gerencio, gracias por informarnos, el evento es gratuito. Para que sea. Salafest, ensalada gratuita, debería de ser, porque ese nombre de Salafest no vende aquí en Constanza. En toda su manifestación y presentación y degustación. Bueno, pues, aquí en Salafest, porque Salafest es ensalada en inglés. A usted que le gusta. O fiesta de la ensalada. A usted que le gustan las ensaladas. Bueno, pues vamos a pasar por la ensalada Constanza. Y que está haciendo un ayuno y oración. Estamos en ayuno y oración, porque eso es disciplina. Aquí hay mucha gente desorganizada, en fin, que lo que le gusta es beber cerveza, beber romo. Nosotros solamente hacemos ayuno y oración, que es lo importante, para mantener el espíritu. Ya usted tiene de lado la comida chatara. No es importante la comida chatara. Señores, no dejen de comer su hamburgues, su hondojo, que tengan calidad, porque si no tienen calidad, hay problema. Si lo encontramos comiendo arroz de noche. Ok, hay una multa. Aunque si usted quiere mucho sueño. Hay una multa. El arroz le da mucho sueño de noche. El arroz da sueño de noche. Vamos a hacer una consejería dietética para la persona de Constanza. Pero vamos a persistir con ensalada. Ensalada, fiesta de la ensalada en Constanza. En Moncalo Restaurante. Totalmente gratis. 15, 16, 17 y 18 son días sagrados para la proyección de Constanza a través del Salafex, porque entendemos que Constanza es un destino gastronómico saludable, porque aquí se produce todo lo saludable. Aquí en Constanza está la ensalada. Y por lo que los demás municipios, provincias, distritos municipales, todas las comunidades, pues quieren y respetan este terruño fértil de la República Dominicana. Agradeciendo el evento a Moncalo Restaurante, como hotel, restaurante, a su persona, a Calucho Quesada, nuestro vecino, y que es un hombre de Constanza y para Constanza, hay que decirlo, Calucho Quesada es un hombre de Constanza y para Constanza, apoyando a los comunicadores, a los pintores, se hizo un operativo en el Mirador Duarte con una pintura que consiguió Moncalo Restaurante, que tenemos que hacer una fílmica, a todas las casas que se pintaron frente al gajo de Punta. Y sobre todo, preguntar a los involucrados, parte fundamental. Bueno, entrevistar a los que se favorecieron. El patrocinio fue Calucho Quesada, preguntar a Bernardo y a otros, en qué ha quedado el proyecto, hasta dónde se arribó y si va a continuar. Sí, pero que es un proyecto muy caro, porque estamos hablando de pintura. Entonces, una casa, pintar una casa, cuesta 50 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos. O sea, la pintura como tal es un elemento que contiene plomo, es muy caro. Los recursos son muy importantes, pero para usted, ¿cuál es el significado de la voluntad, de la disposición? Bueno, es más caro. Porque ahí hay unos voluntarios. Es más caro, la mano de obra, usted dice. Que estaban ahí a cuerpo completo, a tiempo completo. La mano de obra, la mano de obra. Haciendo el trabajo, la mano de obra. Pero lo importante fue que se hizo y que Calucho... Y sobre todo, si se puede seguir haciendo, mucho mejor. Que Calucho tiene interés de que el pueblo de Constanza, en esa área, luzca con la limpieza y el urbanismo que tiene que tener, incluso con su farola de noche. Porque le podemos pedir al Ayuntamiento Municipal, de manera gentil, que se puede colocar dos o tres lámparas en la zona, porque no creo que está... Tiene alumbrado. Pero nunca... Yo creo que hay que hacerle llamado... Nunca es... Hágale llamado a su amiga Clarisa de Edén Norte. Un llamado a Clarisa de Edén Norte. Que Edén Norte... Que la facturación está muy cara. Es la que tiene que ver con el hecho de poder iluminar donde se tiene la necesidad de algunas lámparas. Que la facturación está muy cara, pero el servicio es muy bueno. Recientemente estuvimos hablando con ella, resolviendo un caso allá en Barrio Lindo. Y la atención ha sido importante. Bueno, pero la facturación es lo que estamos viendo, que es muy cara. El servicio es bueno, pero la facturación... Es como un buen restaurante, que la factura es cara, pero el servicio de energía eléctrica en esa zona ha sido muy bueno. En Contanza también. Pero en el caso de Moncarno, es una comida de calidad. De calidad y a un muy buen precio. Bueno, pero Clarisa, por ejemplo, yo creo más bien que el operativo tiene que hacerse desde el Ayuntamiento Municipal de Contanza. Porque Clarisa, como gerente de electricidad aquí en Contanza, como que no está en la disposición de brindar esas lámparas. Incluso en Contanza, Fersán y Ferquino sí pueden brindar esas lámparas. Y también el Banco Popular o el Banco de Reserva. Si están ayudando a la comunidad o si quieren ayudar a la comunidad, pueden conseguir cada uno cinco lámparas. Pero aquí está Reggio, llegó a cabo un operativo. En la culata puso 35. En la culata. 35 lámparas. Solamente en la culata puso 35. Y quién la donó o quién la proveyó esa lámpara, Reggio. La regional de Renato. Ok, la misma regional de Norte. Sí, a través de la gestión presidencial y de Guadibrea. De Guadibrea en la gestión presidencial. Sí, la diputada y Juanito Luna. Ah, pero Quico Marti y la diputada están... Y Juanito Luna. Están haciendo una tremenda labor en la culata. Nosotros les felicitamos aquí a este espacio. Llegan noticias que ustedes tienen que ser portavoces de este tipo de noticias que está brindando. A Niño Culata... Nuestro asistente de producción. A Niño Culata lo llevó que río porque lo llevó a... Bueno, a Niño Culata hay que hacerle un programa completo porque Niño Culata... Se desapareció. Yo creo que él no ha vuelto a respirar jamás después que perdió. Yo creo que fue el que lo trasladaron. Él paró la respiración. Creo que fue el que lo trasladaron. A Cuatro Alas. A Cuatro Alas. A Cuatro Alas. A Cuatro Alas. ¿Eh? A Cuatro Alas, a Cuatro Alas. A Cuatro Alas. A Cuatro Alas es una... Es una montaña que queda al lado del paraguas. No, pero... Y... Y Cruz de Cuaua. Si está ahí está cerca de su comunidad. No, me dijeron que está... Yo pensé que lo había trasladado para... No, no. Para las romanas. De la mina de Caolín. Pero... De la mina de Caolín. Ejército. Ah, ok. El ejército no lo trasladó para... No. Lo hubieron crucificado... O para Dajadón, no. En Cruz de Cuaua lo hubieron crucificado. Al Niño Culata. Amable televidente, vamos a solicitarle a Gregory que nos pongan estos cortes. Pues... Como le decía... Pues... Todos los caminos conducen... Este próximo 15, 16, 17 y 18 de agosto... A esta importantísima actividad que nos representa a todos. Hola, estamos muy felices... Porque ya se acerca la tercera edición del Salafés Montarlo... Este próximo 15 al 18 de agosto. Como Café Constanza te queremos invitar a que sea parte de esta historia... Y que haga junto a nosotros un colado en grande. El 15, 16, 17 y 18 de agosto... Tenemos el Salafest. Un escenario extraordinario. Primero para promover lo que Constanza produce. Y sobre todo para que la gente conozca esa gastronomía de Constanza tan variada. Y que promueva la alimentación sana con las ensaladas y los frutos de Constanza. Es una iniciativa de Moncarlo, restaurar y sobre todo que todos los constanceros debemos apoyar. Vendrán personas de todo el país. A lo que nosotros tenemos que darle la bienvenida. Y tratar de que sientan en Constanza un municipio extraordinario con muchas cosas que ofrecer. El 15, 16, 17 y 18 de agosto en el Salafest. Ahí nos juntamos. Y recordar siempre, Constanza es un pueblo especial. Y nosotros los constanceros somos buenos anfitriones. Bueno, en primer lugar, nosotros saludamos con entusiasmo esta actividad. Sobre todo porque va en beneficio de la comunidad, nuestro municipio. Y en primer lugar porque fortalece, digamos, la manera saludable de alimentarse de nuestro municipio. Nosotros valoramos como positiva la, digamos, la iniciativa del señor Carlucho, un empresario nuestro. Que siempre ha estado colaborando para que este pueblo se desarrolle. De modo que enhorabuena y felicitaciones a los organizadores de esta actividad tan importante. La invitación a todo el pueblo para que el próximo 15, 16 y 18 de agosto estén presentes en esta actividad. Y recordar que nosotros los constanceros somos buenos anfitriones. Los constanceros somos buenos anfitriones. Realmente cada persona de Constanza debe sentirse compromisorio con estos eventos. Así que hay que darle la gracia a don Carlucho que se ha preocupado por que este evento se lleve año tras año. Realmente es el turismo que nosotros tenemos que vender y el turismo que tenemos que mantener. Cada constancero debe solidarizarse y unirse a esta causa que es tan importante para el desarrollo económico de nuestro pueblo. Y también para el desarrollo turístico que realmente es lo que nosotros estamos vendiendo actualmente. Todo el pueblo de Constanza se una en una sola voz y que proyectemos esto hacia lugares donde no llegue la comunicación para que todo el mundo se haga eco. Y que los turistas lleguen y vengan a Constanza y vean lo que es un vegetal fresco, un vegetal saludable. Nos encontramos, estos compromisos nos encontramos en el Sala FED 2024. Los constanceros somos buenos y los mejores anfitriones. Tener en Constanza un destino gastronómico que sea de actividad cultural para todos los visitantes y nuestra gente del pueblo de Constanza hace que nuestro pueblo crezca y que sea un destino gastronómico importante ya que somos uno de los principales productores agrícolas tanto a nivel nacional y suplimos a nivel internacional. Por eso tenemos que seguir promoviendo la comida saludable, sobre todo la que produce nuestro pueblo de Constanza. Una tierra cultivada por muchos y anhelada por todos. Es por eso que este 15 al 18 del mes de agosto del año 2024 te estamos invitando no solamente a ti constanceros sino también a nuestros visitantes de los diferentes puntos de nuestro país a visitar este próximo Sala FED. Y recuerda que los constanceros somos buenos anfitriones. Desde mi punto de vista que se haya elegido Constanza para realizar el Sala FED cada año es de suma importancia puesto que nosotros somos el principal productor de hortalizas y vegetales del país. Lo que nos carga sobre la espalda una gran responsabilidad y proyectarla de esta manera a nivel nacional es la mejor. Por eso quiero invitarles que el próximo 15, 16, 17 y 18 de agosto vengan y disfruten del Sala FED Constanza. Recuerden que los constanceros somos buenos anfitriones. ¡Te esperamos en el Sala FED Constanza 2024! ¡Los constanceros somos buenos anfitriones! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Los constanceros somos buenos anfitriones. Es por eso que los esperamos el 15, 16, 17 y 18 de agosto a que nos acompañen a celebrar la gran fiesta de los vegetales de Constanza. Nuestro Sala FED Constanza 2024. Si eres cocinero, chef o eres amante de la cocina, te invitamos a participar en los concursos que se estarán llevando esos días. ¡Los esperamos! Que Constanza se esté proyectando como destino gastronómico saludable es fundamental, ya que es lo que trabajamos nosotros desde ASFI, la salud. Y no es para menos, aquí producimos todos los vegetales. Te invitamos al Sala FED que se estará realizando el 15, 16, 17 y 18 de agosto. ¡Te esperamos! Nosotros, los constanceros, somos buenos anfitriones. ¡Te esperamos en el Sala FED Constanza 2024! ¡Los constanceros somos buenos anfitriones! ¡Te esperamos! Bueno, con esa dinámica de los comunicadores del abuelo Johnny Candelario Cruz, así como los demás comunicadores, agradecer verdaderamente la invitación a Lorenzo Durán este suculento desayuno con este equipo importante, con Edgar Acevedo y en esta oportunidad la distinguida Ana Curey. Excelente desayuno porque, como decía ahorita, todos los caminos conduces, distinguidos todos, a esta importante actividad de Sala Feit Constanza 2024. Con un comentario suyo, nos vamos a la pausa. Bueno, lo último que te iba a decir con respecto a lo que es Sala Feit, o lo primero, debería de haber un operativo de los productores de vegetales de Constanza que le asignen a Sala Feit, a Ensalada Constanza, de su producto inmediato, por ejemplo las empacadoras de Constanza, porque este proceso que está agotando este empresario, Carlucho Quesada, es gratuito, es gratis. O sea, el restaurante de Constanza, Moncalo Restaurante, le está ofreciendo al pueblo de Constanza un evento gratuito. Por tanto, tiene que ser sustentado por los productores de, si hay zanahoria, remolacha, repollo, brócoli y que le puedan asignar cada productor de estos a este evento, no sé si pueda haber un canal para que ellos le den un saco o dos sacos de cada producto, para que las personas que vayan, aparte de comer zanahoria y remolacha gratis, puedan llevarse a sus casas cinco libras en una funda cortesía de este evento que se puede hacer todos los años en Constanza de manera brillante. Solo eso, Emil Hernández, y podemos pasar entonces a la pausa comercial. Nos vamos a pausa y cuando regresemos, continuamos con Realidad Social. Manolo F1, remolacha muy lisa, de excelente color interno y externo y de buen sabor, con alto potencial de rendimiento, uniformidad, alta capacidad de campo y sanidad. Ciclo del cultivo entre 75 a 95 días, rendimiento de 40 a 45 toneladas por hectárea. 103 a 130 sacos por tarea, producida por Ovejo y distribuida por Tabuco Producciones al lado de Semagro. Manolo F1. Somos fortaleza, de nuestra gente. Vive con nosotros cada etapa de tu vida, con los muebles, electrodomésticos y detalles modernos para cada espacio de tu hogar. Visítanos y llévatelo como quieras. Somos fortaleza, ejemplo a seguir. Somos soñadores, somos como tú, Electromuebles Infante. Vegetales John Agricultural. Empresas dedicadas a la siembria, a la comercialización de productos de alta calidad, conducida por su presidente y joven emprendedor, visionario y premio municipal de la juventud, John Galván. Es un proyecto familiar en el que intervienen su esposa, Leán y sus hijos, junto a importantes colaboradores capaces y bien preparados en el área. Comercializamos productos criollos en apoyo total a los productores locales. Vegetales John Agricultural. ¡Gracias! 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 El Centro de Tomografía Imágenes Valle de Constanza continúa dando sus servicios en tomografía digital de alta calidad, realizando todo tipo de tomografías de cráneo, tórax, pélvica, abdomen, extremidades, entre otras. Somos líder en calidad y tecnología en la región y cabe destacar que ya hemos incorporado la tan importante tomografía contrastada, la que nos permite ver con mayor calidad y precisión los problemas de salud, dando un mejor diagnóstico radiológico. Recibimos los seguros Senasa Contributivo, Universal, Senma y Renacer. Siempre atentos con el teléfono 809-539-2754. Seguimos ubicados en la calle José Ramón Quilis, esquina Miguel Andrés Abreu. Síguenos en Instagram, Ceticons 2021. Centro de Tomografía Imágenes Valle de Constanza. Atención Constanza. Óptica Isa te invita a su grandioso operativo oftalmológico con médicos desde Cuba, en nuestro local de la calle Graterox, esquina, Salomé Ureña. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde detectaremos, glaucoma, catarata, retinopatía diabética, retinosis pigmentaria, alergias y otras enfermedades oculares, tendremos, consulta especializada por tan solo mil pesos, medicamentos gratis, monturas flexibles con un año de garantía totalmente gratis. Y solo pagas el costo de los cristales. Solo si compartes este video con todos tus contactos. Agenda tu cita con tiempo. Ven con toda la familia. Te esperamos. Si buscas higiene y calidad en las carnes, tenemos de Gary Carnicería. Las mejores carnes, res, pollo, cerdo y chivo. Con el comprobado y el mejor servicio a domicilio. Ubicada en la calle General Luperó, esquina Rufino Espinosa, centro de la ciudad. Con los números de contactos, 809-539-3872 y el 809-991-8342. De Gary Carnicería. El Centro Médico Doctor Escosme y Abdul, a la vanguardia de la salud en el municipio. Contamos con un equipo de especialistas para cuidar de ti y los tuyos. Ofrecemos los servicios de medicina interna, cardiología, ginecología y obstetricia, ginecología oncológica, pediatría, urología, ortopedia, dermatología, cosmeatría, otorrinolaringología, cirugía facial, cirugía general, neumología, gastroenterología. Ofrecemos servicios de sonografía 3D, laboratorio y rayos X, las 24 horas. Con el teléfono 809-539-3018. En la calle Antonio María García, número 44, casi esquina Salomé Ureña. Centro Médico Doctor Escosme y Abdul. Medicina moderna con sentido humano. Los constanceros somos buenos anfitriones. Del 15 al 18 de agosto, te esperamos en la tercera edición del evento gastronómico de mayor trascendencia en toda la región. Salad Fest Constanza 2024. Cooking Show. Presentaciones artísticas. Degustaciones, tours gastronómicos, conferencias y el gran concurso de ensaladas que expondrá a más de 25 participantes de diferentes lugares del país en cuatro rondas. Donde 12 de los participantes que logren impresionar a los jueces con sus exquisitas ensaladas gourmet con productos cosechados en Constanza. Estarán recibiendo más de 185 mil pesos en premios. Ven al Salad Fest Constanza 2024. Del 15 al 18 de agosto. Un evento Moncarlo Restaural. En el mismo corazón de Constanza. De Moncarlo Restaural. Constanza es de todo. Es de todo. Ven al festival de ensaladas de Moncarlo Restaural. Estás viendo Realidad Social. Seguimos doctor Ricardo Calcaño en este que es el programa del pueblo, de la gente, Realidad Social. ¿Cómo ve usted que va a Tireo? ¿Cómo ve usted que va a la Sabina? Bueno, los trabajos aquí en Constanza a nivel de la sindicatura municipal. Esa no fue la pregunta. La pregunta fue en Tireo y en la Sabina. Pero yo quiero empezar diciendo que aquí en Constanza, con la sindicatura municipal, hay gente quejándose. Hay gente quejándose. A pesar de que se está haciendo un trabajo organizado. En Tireo, tengo para decirte que en el caso de Paul Piña, tiene un representante de organización. Está haciendo la carretera de Engredar, que va a Tireo abajo. Al día de hoy viene la noticia. Y es como lento, la transición ha sido lenta en Tireo. Pero en Tireo tenemos el mejor representante, Paul Piña. El mejor representante de Tireo, de la sindicatura de Tireo. Hasta el día de hoy, porque puede variar, que puede ser objeto de crítica, puede ser objeto de evaluación. Pero ya en el 16 de este mes, que es la... ¿Qué te digo? ¿Qué tiempo tiene entonces el 16 de este mes? Próximamente. El 16 de agosto fue que tomó posesión. Los primeros 100 días, hablarán. Exactamente. O sea, tomó posesión en febrero, ¿verdad? Entonces ya el 16 de agosto, el presidente de la república tiene también un evento de toma de posesión. En la sabina, tiene también, va a los 100 días también y son 3 meses. Dice aquí, Julito, que usted está como muy conservador. Sí. ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, es que tenemos que tener un tiempo, tenemos que darle una oportunidad. Porque, por ejemplo, el síndico de la sabina, no tiene... O sea, aquí en este programa, no aparece por ningún sitio, ni está en ningún sitio, ni nosotros lo conocemos físicamente, ni sabemos quién es el síndico de la sabina. Nadie eso lo ve. Nadie lo ve. Entonces, tenemos problemas. ¿Dónde está la oficina del síndico de la sabina? No tiene oficina, no tiene casa, no tiene domicilio. O sea, a los programas de televisión no viene. Porque aquí vemos la presencia, por ejemplo, de Paul Piña. El mes pasado estuvo en el Ayuntamiento Municipal de Contanza. En un evento de... Tengo entendido que hubo un evento de ciudadanía, de turismo, de reforestación. Pero el de la sabina no se siente. O sea, el síndico de la sabina no está representando la sabina. Yo quiero que él venga a este programa o que pueda ser entrevistado por algunos medios de comunicación que puedan llegarle. Vamos a enviarle un saludo, antes de que usted siga, a Rachel y a su padre, a Ramón García Delgado, a quien le dicen el muelle, que está observando el programa. Un saludo a Muelle, un saludo a García y a Rachel, que están dándole seguimiento a este programa. Me reportando, sí, tónica. Siga con su exposición sobre el director digital de la sabina. Bueno, mira, está ausente, no tiene presencia en los medios de comunicación, no tiene dos comunicadores que los representen, no tiene como un desarrollo de ciudad. Ahora, a la sabina, le vamos a proponer a él que si él no tiene la idea, nosotros podemos prestarle la idea. Que haga una calle peatonal en la sabina, que se ponga los pantalones y que declare un pedazo de calle en adoquines para que haga un parque que valga la pena en el mirador de la sabina, que yo no sé si él sepa cuál es el mirador de la sabina. El síndico de la sabina, no sé si sabe dónde está el mirador de la sabina, porque tiene varios miradores. Hay un mirador de Laurel, donde está un Laurel, que sembró Pedro Lamarche. Yo siempre hablo del tollo que hizo Pedro Lamarche ahí. Así usted siempre lo menciona, ese tollo. ¿Qué tollo fue el que hizo Pedro Lamarche? El tollo más grande de la historia fue poner... ¿El tollo de la bandera? La bandera estática. Ok. Con base de hierro ahí en el monumento. Sí, pero mira... A la raza inmortal y le hacemos un llamado a este siglo. ¿A que se cambie esa bandera? Para que eso se puedan, de cierta manera, pues volver a poner las banderas que puedan ondear, que es lo que le da vida al monumento. O la bandera dominicana. Pero se hacen los chivos locos. Porque lo que sucede es con las otras banderas y que no aparecen... Se quisieron ahorrar 50 pesos la bandera, pero eso institucionalmente, incluso con el Instituto Gualtiano, se puede hacer un acuerdo y que ellos sean, que cada vez que se deteriore, se deteriore la bandera de este monumento, que el mismo Centro Gualtiano de Constanza, en los hombros ahora de Dania Sánchez y su asesor más cercano en esta oportunidad, Andy Joan Rosa, eso se puede lograr. Eso está encargado el síndico de la Sabina para evaluar ese problema. El síndico de la Sabina. Pero ¿a dónde usted lo ve? El trabajo que se hizo ahí. Hay que citarlo a... Hay que citarlo a que vengan los medios de comunicación, a la televisión, a este programa. A social, médica, hay que... Ah, bueno, eso es un centro psiquiátrico prácticamente, psicológico. O sea... Y ayuda. ¿Tú crees que podemos ayudarlos o podemos ayudar? Se puede ayudar, si se quiere dejar ayudar. Si se quiere dejar ayudar el síndico de la Sabina, porque aquí hay un problema que los síndicos tú le das una asesoría y ellos creen como que eso le está restando liderazgo, porque las ideas no son de nadie, las ideas son del pueblo. Y si yo digo que hay que poner una bandera que ondee en el centro de allá, en lo que es el centro de los héroes de Constanza Memón y Etero Hongo, en el 14 de junio, es una idea que estamos dando, no es una orden. Pues hay que aprender a hacer lo que el pueblo quiere o cómo el pueblo lo quiere. La bandera estática, muy bonita la bandera estática, y nunca se daña. Hay una bandera que ondea, que es la que Emilio Hernández recomienda, que se pueda poner, pero es más difícil de conseguir, porque la bandera se pone en muy malas condiciones y se pudren muy rápido. Entonces, se pone una bandera estática, porque de todos los países, Nicaragua, El Salvador, toda la bandera que existen ahí, que está México, Nicaragua, El Salvador, Cuba. Donde no hay disposición. No se va a conseguir una bandera de Cuba. Es que se piensa de la manera que se ha pensado para ahorrarse 50 pesos, que verdaderamente no van a contribuir. Subir o bajar esa bandera, por ejemplo, cuesta un trabajo. Si se pone estática, ya... ¿Pero a ese monumento se le debe de dar mantenimiento? No se le da mantenimiento. Se le debe de dar mantenimiento. Se le debe de dar mantenimiento. No se le da mantenimiento. Ese monumento se revive los 14 de junio. Cuando eso se estaba haciendo, usted se presó frente a ese monumento, hablando de diferentes autoridades de constancia. Sí, se hizo una evaluación de las autoridades de constancia, esa vez, con Richard Reyes. Y ahora también usted puede hacer, ya tantos años después, usted puede volver a realizar otra, puede dar su parecer, de nuevas autoridades. Vamos a invitarlo a que si el síndico de la Sabina... Sí, de autoridades, que usted mencionó ahí, que todavía sigue inmigrantes. Se comunique con usted, el síndico de la Sabina. No, que se comunique con Renzo. Y que pueda externar cuál es la idea que él tiene de la comunidad de la Sabina. Porque le llamamos la atención en el programa pasado. Dijimos que él no estaba presente en los medios de comunicación y que no tenía categoría como para estar representando a la Sabina. Que no demuestre lo contrario, que suba al ring y que demuestre lo contrario. Porque lo que estamos viendo es que no tiene presencia el síndico de la Sabina en la Sabina para organizar. Ahora, que hay que recoger la basura, que hay que usar un bulldog, un greder, que hay que tirar una carretera. Entonces, ¿qué está haciendo el síndico de la Sabina? Esa es la pregunta. El profesor Santo Payano ha dicho lo siguiente. Dígame lo que dice Santo Payano. Es fácil conseguir las banderas. Es un asunto de gestión y compromiso. Las embajadas de esos países las suministran. Si el ayuntamiento las solicita. Es que es un asunto, y estoy de acuerdo totalmente con el distinguido Payano. Es que es un asunto de disposición, es un asunto de gestión. Es un asunto de usted tener la voluntad de hacer las cosas, de comunicarse, de ir personalmente ante estas embajadas. Y si se tiene que hablar con el mismo Instituto Bartiano de la República Dominicana, también ellos la pueden proporcionar. Pero si eso es ahora. Pero en el caso de Pedro Lamarchi, se cegó ante eso. Y quiso, pensó que iba a terminar de una sola vez con eso. Y así lo hizo. Puso ahí banderas estáticas, o no banderas estáticas, sino planchas de hierro. Y pensó que había terminado con eso, pero hizo un daño terrible a ese monumento y a Constanza. Porque es que no tienen el conocimiento, ni mucho menos la sensibilidad de sentir lo que la significación de tal monumento, de tal historia, no sienten. ¿Usted me entiende? Sí, sí, entiendo el punto de vista. Nos quedan dos minutos. Ya entiendo el punto de vista que usted ponía. Estamos de acuerdo con el profesor Payano. Oye, pero el síndico de la Sabina no puede con esa vaina. ¿Tú te acuerdas de un anuncio que había en Alfa? Que decía, si usted no escucha a Alfa, no sabe de esa vaina. A Eclis, usted no sabe de esa vaina. Así está el síndico de la Sabina, que no sabe de esa vaina. Si el síndico de la Sabina quiere hacer justicia, trata de revertir eso ahí, el tollo que se hizo ahí. Trata de hacer justicia, cambiando ese error. Vamos a terminar ahora el espacio ahí ya. Yo creo que no hay, ya no hay, no hay cupo para más. Esperamos tener dos horas de programa. A Eclis sabe que nos quedan dos minutos. Sí, pero podemos pedir una media hora más de programa a la dirección del médico. Cuando hace falta, cuando faltan tres minutos, manda la seña para ir terminando. Para ir cortando el espacio. Esperamos que los contranceros buenos y válidos, que levanten la voz y que puedan acompañar la idea de Emilio Hernández, porque la puedan acompañar. Y hay varias juntas de vecinos también quejándose en la Sabina de esta actual gestión que dice que todavía no se pronuncia en virtud de que ellos puedan lograr solucionar problemas que tienen en la comunidad. O sea, que es un asunto de sentarse y trabajar frente a la necesidad de la gente, que es el rol fundamental de un director digital, alcalde, funcionario. Es muy bueno que el pueblo entienda de lo que nosotros estamos hablando y que la Sabina entienda cuáles son sus representantes o cuáles tienen como sus representantes. ¿Cuáles tienen, cuáles representantes son los verdaderos representantes de la Sabina? Porque eso es lo que estamos cuestionando al día de hoy. ¿Qué capacidad tienen los representantes de la Sabina? Finalmente, ¿cuál es el mensaje suyo para el director digital de la Sabina? El director de la Sabina tiene que dejarse orientar por los medios y por las personas que puedan ayudarlo. Y no puede cerrar los ojos, porque si cierra los ojos es peor a la crítica. Tiene que abrirse a la crítica y tiene que tener concepto de lo que él está manejando, que es el ayuntamiento de la Sabina, que no es su casa, ni es el patio donde él vive. Es el pueblo de la Sabina completo que él tiene que organizar, tiene que limpiar, tiene que proteger cada accidente automovilítico de motocicleta. Todo eso tiene que hacerlo el síndico de la Sabina. Y ayudará a que la Sabina sea cada vez un pueblo más propio. ¿Ya terminamos con eso, Emile, entonces? Así es. Muy buenas noches. Hemos presentado Realidad Social. TV Montaña presentó El signing es del señor da Sabina. ... ... Y ya está.